Parece que fue ayer, cuando vi tu rostro iluminado por la ciudad, bello, cándido e inquieto. El frío acompañaba la noche madrileña. La gente caminaba desorientada por las calles. Nosotros fuimos aquellos jóvenes intrusos que bailaban a ritmo de latidos. Los besos fueron más que besos, las miradas fueron más que miradas. Tu abrazo se sintió tan fuerte que hizo mella en mi mente. Y al final de la noche prometimos que no sería la última. Parece que fue ayer, y sin querer todavía tu voz me cautiva. ¡Gracias!